Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a realizar un ejercicio donde tenemos que verificar una igualdad en la parte de trigonometría. Entonces aquí tenemos un enunciado que dice más o menos así, sabiendo que el coseno como argumento x sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de x sobre 2, pues verificar que todo esto que tenemos acá es igual a simplemente la tangente de x. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, se necesita aquí un poquito de álgebra, ¿no? Porque a lo mejor tal vez se necesite una factorización. Si se fijan, en esta pequeña parte tenemos dos tangentes de x y un puntito, que indica que eso está multiplicando al coseno cuadrado de x sobre 2, que es algo parecido a lo que tenemos acá. Pero si se fijan, aquí tenemos el 2, que nos indica que ese coseno está elevado al cuadrado. Entonces, otra forma de representar esto, para hacerlo más fácil y poder aplicar lo que tenemos aquí arriba, es decir lo siguiente, vamos a ponerlo en color rojo. Esto de aquí, que tenemos como el coseno cuadrado de x sobre 2, así como está aquí, lo podemos expresar como, abrimos un corchete para ya no repetir el paréntesis, que es el argumento de nuestra función coseno. Eso, dentro de... Bueno, el coseno dentro de la parte del corchete, como el coseno de x sobre 2, y todo esto elevado al cuadrado, por eso el corchete. Cuando se pone una función trigonométrica elevada al cuadrado, siempre se pone el número 2 inmediatamente después de acá que acaba la función. Digamos que entre la función y nuestro argumento de dicha función. Porque si lo pusiéramos en la parte de arriba, es decir, por acá, estaríamos entendiendo que lo que está elevado al cuadrado es el argumento. Entonces, por esa razón se pone así. Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué pasa si esto que es igual a esto? Lo relacionamos con lo que tenemos acá. Eso quiere decir que de esto mismo, vamos a ponerlo aquí muy mañosamente, es igual a elevar, si todo esto, ambos lados de la igualdad lo elevamos al cuadrado, pues no se ve modificado absolutamente en nada. Entonces, podríamos poner todo esto elevado al cuadrado, y si estoy elevando al cuadrado todo lo de un lado, también tengo que elevar al cuadrado, todo lo que está del otro lado, también al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, 1 más coseno de x sobre 2, todo eso está dentro de nuestra raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones contrarias, y entonces se pueden cancelar. Eso quiere decir que se cancelaría este elevado al cuadrado con esta raíz cuadrada. ¿Y qué me quedaría como resultado? Ah, pues entonces eso quiere decir que de esta igualdad tendría la parte equivalente del coseno cuadrado de x sobre 2, que es lo que escribimos por acá. Entonces tendríamos que el coseno cuadrado de x sobre 2 va a ser igual a esto sin la raíz cuadrada, porque ya se canceló el cuadrado con la raíz cuadrada. Entonces simplemente sería 1 más el coseno de x y todo esto sobre 2. Esta expresión que acabamos de encontrar como su equivalente, la podemos sustituir aquí, para que esa parte multiplique a 2 tangente de x. Entonces nos quedará como 2 tangente de x, ¿qué va a multiplicar a quién? Pues al equivalente de esta parte, ¿no? Entonces aquí sí podemos poner paréntesis, porque ya no hay paréntesis para el argumento, ¿no? Entonces nada más es para que no se confundieran. Entonces tendremos 1 más el coseno de x sobre 2, multiplicando a la tangente de x. Esto menos el seno de x, y esto igualado a lo que tiene que cumplirse de acuerdo a esta verificación de nuestra igualdad, que es la tangente de x. Listo. Entonces, ahora tenemos que multiplicar 2 tangente de x por este 1, y 2 tangente de x por el coseno de x, y luego dividirlo entre 2. Pero fíjense qué curioso. Tenemos un 2 multiplicando a la tangente, y este 2 está dividiendo a todo esto. Entonces, como son multiplicaciones, donde en un lado se tiene un 2 multiplicando, y un 2 dividiendo, esos dos se pueden cancelar. Entonces, este 2 y este 2, pues se cancelarían. Y únicamente nos quedaría la tangente de x, que multiplica a 1 más el coseno de x. Y esto menos el seno de x, igual a la tangente de x, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora, aquí tenemos algo dentro de un paréntesis que está multiplicando a la tangente. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar la tangente por todos los términos dentro del paréntesis. Es decir, la tangente por el 1, y luego multiplicar la tangente por el coseno de x. Eso quedaría como tangente de x por 1. Pues da lo mismo, la tangente de x. Así se queda. Tangente de x. Y luego más, la tangente por el coseno. Pues simplemente tangente de x por coseno de x. Tangente de x por coseno de x, y luego menos el seno de x, y esto igual a lo que se tiene que cumplir, que es la tangente de x. Entonces, aquí aparentemente ya no podríamos hacer nada así como está. Pero hay una relación entre las funciones trigonométricas que nos va a salvar la vida en muchos casos. En muchas materias, y en muchos problemas matemáticos, de física y de ingeniería. Que es lo siguiente que vamos a poner en color verde. ¿Qué les parece? ¿Vale? Esta relación nos dice, la vamos a poner por acá, vamos a hacer un pequeño apartado, donde vamos a poner que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Esta es una propiedad, una identidad, una fórmula, como ustedes lo vean, que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, esto lo vamos a aplicar aquí, con el fin de sustituir el valor de la tangente. ¿Vale? Y a ver qué se puede simplificar. Entonces, vamos a tener la tangente de x. Esta la vamos a dejar igual por el momento. ¿Sale? Únicamente por el momento, porque aquí no tenemos algo más que lo esté multiplicando o dividiendo. Acá sí, y por eso solamente aquí lo estamos aplicando. ¿Vale? Entonces, ahora sí, más la tangente de x. Pero, el equivalente de la tangente de x es el seno de x dividido entre el coseno de x. A su vez, hay un puntito que indica que hay una multiplicación por el coseno de x. Esto menos el seno de x igual a la tangente de x. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues algo muy hermoso. Porque aquí tenemos una multiplicación, si lo ponemos así con paréntesis. Seno de x entre coseno de x. ¿Qué multiplica el coseno de x? Ojo, este coseno está en la parte del numerador, multiplicando directamente, y este coseno está dividiendo. Si los juntáramos, quedaría, pues simplemente la expresión así, ¿no? Es un equivalente. Entonces, este coseno está multiplicando, y acá hay otro que está dividiendo. Pues se pueden simplificar. Y nada más me quedaría el seno de x. Entonces, tendríamos la tangente de x más lo que sobrevivió de esta parte de aquí, que fue el seno de x, y luego menos esto de acá, que es menos el seno de x, igual a lo que tenemos que llegar, que es la tangente de x. Entonces, ¿con esto qué podemos concluir? Seno de x aquí, que es positivo, y seno de x aquí, que es negativo. Algo que le estés sumando y restando al mismo tiempo, pues prácticamente te queda tablas, ¿no? O sea, ni le quitas ni le pones. Estos se simplifican. Un más con un menos. ¿Y qué nos queda? Pues la igualdad que queríamos verificar, y que efectivamente, el resultado al que llegamos es que la tangente que sobrevivió por acá, la tangente de x, pues se verificó, queda exactamente lo mismo a lo que queríamos llegar, que era la tangente de x del otro lado. Y ya, tenemos las dos cosas del otro lado, bueno, de ambos lados de la igualdad, y con eso estamos verificando que se cumple utilizando las propiedades, las relaciones entre las funciones trigonométricas, y esta pequeña identidad de ángulo, de las de ángulo que se conoce, ¿no? Ángulo medio y ángulo doble, en este caso utilizamos esta. ¿Vale? Entonces, si hay alguna duda, no olvides de comentarlo aquí abajito, para ver qué es lo que podemos hacer para ayudar, y resolver todas las dudas posibles. Este es el fin de estos videos, los hacemos, los hacemos de corazón, esperando que les ayuden, y que no reprueben en sus asignaturas de matemáticas, de física y demás. ¿Vale? Gracias, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete a este canal de Salvador Fi, y también al canal de Somos Fi, donde tenemos más videos, de tipo ingeniería, y ciencias de la ingeniería. ¿Vale? También, en la página de Facebook, dale like, Salvador Fi, y Somos Fi Oficial. Nos vemos en el siguiente video, y hasta la próxima. ¡Gracias!